Claramente no son tiempos fáciles para informarse, para reflexionar, discutir con altura de mira y por eso hemos preparado con harto esfuerzo este ciclo que tiene grandes invitados para tocar algunos de los temas centrales del debate constituyente y la idea es que ustedes se lo tomen bien en serio también, siempre con respeto, sobre todo entendiendo que hay muchos de estos temas que son interpretables, discutibles, opinables y por lo mismo les pedimos que contribuyan a generar este ambiente que hemos trabajado harto. Después podemos compartir, tenemos de hecho bebés tigles, tenemos alcohólicos o no alcohólicos y también pizza para compartir y que se genere también un ambiente para poder seguir discutiendo después lo que acá se va a poder alcanzar a trabajar solo hasta cierta medida. Y sin ir más lejos, la sesión que tenemos hoy en día es acerca del sistema político. Qué nombre más poco atractivo, ¿no es cierto?, que sistema político, sobre todo en tiempo que todo lo que dice político no es lo que nos llama más la atención, pero creemos que es un tema central para juzgar bien una constitución. Hemos denominado esta sesión Más Democracia o Riesgo de Autoritarismo como una forma atractiva de convocar, pero la verdad es que no va a ser solo ese tema del sistema político besarista lo que vamos a tratar en esta ocasión. Agradecemos a todos su presencia y sin ir más lejos, los presento a nuestro invitado, Sebastián Soto, quien es abogado de la Universidad Católica, es máster en Derecho de la Universidad de Colombia, doctor en Derecho por la Universidad de Chile. Es profesor desde hace un buen tiempo en la Cátedra de Derecho Constitucional en la misma universidad. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias José Miguel, muchas gracias a Idea País por la invitación y por supuesto a todos ustedes que están aquí comiendo pizza, a diferencia de nosotros, en este día. La invitación que me han hecho es a hablar de sistema político. Entonces cuando yo digo sistema político, ¿qué estoy diciendo? Entonces yo les digo a ustedes, vamos a hablar de sistema político, ¿qué les evoca a ustedes? A ver, sin micrófono, simplemente al aire. Palabras, adelante. Organización, poder. Sala de máquinas. Problema actual, ¿qué más? Pensemos en instituciones, ¿qué instituciones les suenan que pegan aquí? Gobierno. Congreso. Senado, ¿qué más? ¿Qué más? Partido político. Ya, por ahí va, ¿no? Entonces hemos tirado varios conceptos sobre la mesa, organización, varias instituciones sobre la mesa, congreso, gobierno. Y me voy a quedar con una de ellas, que es la que dijo alguien por ahí, que es el problema. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos el problema. Yo siempre digo esto así de que en... Pero todo momento constitucional busca resolver un problema. Todo momento constitucional busca intentar dar solución a un problema del momento. Puede o no resolverlo, pero busca dar solución a un problema del momento. Por ejemplo, la constitución de 1833, que es nuestra primera constitución importante. ¿Cuál habrá sido el problema que intentó resolver? Y eso recordamos nuestras clases de historia en el colegio. Y nos dice más o menos. Y, pero... ¿Perdón? Y, pero la constitución del 33 puede ser que no haya ido tanto para ahí. ¿Cuál era el problema de las dos décadas anteriores a la constitución del 33? Creo que tú lo dijiste atrás. Eso era. ¿Cómo se le llama en el colegio? Se le llama el periodo de la mal llamada anarquía, le llamaban en mi colegio. Entonces había una pelotera mayúscula. Gobiernos que no lograban gobernar. Y la constitución del 33, entre otras cosas, intenta resolver ese problema. La constitución del 25... Justamente. Ah, la constitución del 25 es una reacción al desgobierno del parlamentarismo. La constitución del 80 es mucho más compleja, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que intenta resolver la constitución del 80? Eso es más polémico, además. Ya puede ser. ¿Quién más tiene opinión sobre eso? Sí, sí, ese es el problema de la constitución. Pero ¿cuál es el problema que intenta resolver esa constitución? Ya. ¿Alguien más? Eso es más propio de la constitución del 25, quizá. Pero efectivamente, la constitución del 80 y quienes la escribieron, ¿sí? ¿El radicalismo? Ya, el radicalismo, cuando tú dices el radicalismo, te refiere a las posiciones más extremas, ¿cierto? Una suerte de desconfianza en el sistema político, y por eso no se sale a controlar tanto la política... Ya, por ahí va, sí, sí, eso también es cierto. Restablecer la constitución del 80 y el radicalismo... Ya, claro, restablecer el Estado de Derecho. Bien, todo eso puede ser más o menos correcto. Lo cierto es que hay ahí efectivamente problemas del momento. Un desgobierno, una desconfianza, como bien dijiste tú, en las instituciones. Pensemos que el mundo estaba dividido en dos. Eran épocas de Guerra Fría. El mundo estaba dividido entre la Unión Soviética y el Imperio Comunista, donde básicamente ya el muro de Berlín estaba construido. La gente no podía pasar a la Europa Libre. Y por el otro lado, Europa y Estados Unidos con un sistema capitalista. Es decir, el mundo, digámoslo así, estaba mucho más dividido de lo que estamos hoy día nosotros aquí en Chile. El mundo estaba mucho más dividido de lo que está hoy día el mundo. Y la constitución de 1980 intenta, bien o mal, mal hecho o bien hecho, eso es un tema que podemos discutir en otro momento, resolver ese problema. Pues bien, ¿cuál es el problema que intenta resolver este momento constitucional? Ya, entonces una respuesta es intentar sanear el origen de la constitución de 1980. Pero yo no creo en esa tesis. Yo no creo en esa tesis porque las constituciones suelen nacer de momentos de ruptura institucional. Suelen, como dice Tom Ginsberg, que es un autor influyente en esto, dice, se pregunta, ¿el fruto de la parra envenenada es siempre un fruto envenenado? Y lo pregunta constitucionalmente. ¿La constitución que nace de la parra envenenada, en este caso una dictadura, es siempre un fruto envenenado? Y Ginsberg responde, no. Las constituciones son cuerpos vivos, las constituciones se legitiman en el tiempo. Creo yo que es lo que ha pasado, pasó con esta. El problema de esta constitución no es tanto su origen como otros. ¿Cuál es el problema que intenta resolver este momento constitucional? Ya, por ahí va. El 18 de octubre, un segundo. El 18 de octubre del 2019 fue un momento, fue un remesón lo suficientemente importante como para intentar asumir un problema social que se consideraba relevante en nuestra convivencia y se pensaba, lo quedo yo, en alguna medida, que era un espacio en la discusión constitucional para sanar ese momento. El tema de derechos sociales, por lo pronto, y el sentimiento político no da respuesta a las problemáticas sociales. Ya, entonces ahí hay dos. Derechos sociales, dejémoslo, vinculémoslo con la cuestión, ya me muele, la cuestión de nuestra convivencia social. Es importante eso, ¿eh? Es importante eso. Lo que pasa es que nosotros no lo vamos a ver hoy día. Y me imagino que lo van a ver el próximo martes. Como en dos semanas. Como en dos semanas más. Pero la cuestión de cómo convivimos siendo diferentes, que es una frase de Hannah Arendt para definir lo que es la política, es un problema, a mi juicio, mucho, pero mucho más intenso hoy en Chile que cualquier problema constitucional. Cualquier problema constitucional, a mi juicio, es menos relevante que la pregunta por cómo convivimos. Y esa pregunta, el que crea que se soluciona constitucionalmente, les está vendiendo humo. Ese problema puede tener reflejos constitucionalmente, pero tú dijiste, y no sé si los demás coinciden, el sistema político. Entonces, la verdad es que el sistema político, y aquí volvemos a la primera pregunta, es un tema relevante de nuestro momento constitucional, es también eventualmente un problema que debemos resolver. Y entonces, identifiquemos, antes de identificar, o por qué sería un problema relevante que debiéramos resolver el sistema político, por qué debiera ser un tema de atención de un momento constitucional como el chileno entre el 2019 y hoy. ¿Por qué el sistema político? Ya, ¿por qué generó este momento el sistema político? Ya, no ha dado la talla. ¿Qué significa que no ha dado la talla? Dale, dale. Ya, bien. Ahí yo creo que, en lo que han dicho las tres o cuatro últimas personas, está muy bien identificado, creo yo, las preguntas que debiéramos hacernos cuando hablamos de sistema político. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es, creen ustedes, que es la pregunta que nosotros debiéramos hacerle al sistema político? Ahora, ya no pensemos en el diagnóstico de nuestro sistema político, que no ha dado la talla, en fin. Sino, ¿cuál es, qué le debemos exigir al sistema político? ¿Qué le debiéramos exigir a cualquier sistema político en una isla en que nosotros aterrizamos, aterrizamos y somos solo nosotros y organizamos un sistema político? ¿Qué le pedimos atrás, tú? Protegernos del despotismo. Ya, protegernos del despotismo. Muy importante eso. ¿Qué más? ¿Qué cosa? ¿Qué más? Perdón, eso me gustó. Ya, respuestas. Entonces, la primera pregunta que le tenemos que hacer al sistema político es, bueno, ¿cómo respondemos a tiempo? Y digámoslo en términos más simples es, ¿cómo tomamos decisiones? Entonces, una primera exigencia del sistema político es que responda razonablemente bien la pregunta de cómo tomamos decisiones. Y esa respuesta se le suele llamar gobernabilidad. Gobernabilidad. Es decir, ¿cómo nos damos una cierta gobernabilidad? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Qué más? Primera pregunta, ¿cómo tomamos decisiones? Segunda pregunta. Efectivamente. La segunda pregunta es, ¿cómo tomamos decisiones que, en alguna medida, que, ojalá lo más posible, sintonicen con aquello que los demás, la ciudadanía, los electores, las personas, los chilenos y chilenas, sienten, quieren, desean? Eso se llama representación. Entonces, ya no es solo gobernabilidad, cómo tomamos las decisiones, sino que también cómo tomamos esas decisiones, pero no que las tome, no, unas decisiones que tengan algún vínculo con las personas. Y eso nosotros le llamamos regularmente representación. Y si nosotros hubiéramos discutido esto hace varias décadas, nos quedamos ahí. Pero, crecientemente, en el último tiempo, hemos tenido que agregar una nueva pregunta. ¿Cuál es esa? Es que esa es la primera. ¿Cómo nos damos gobernabilidad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Qué nos representan? Pero no solo que nos representan, sino que... Ya, claro, es que eso me sacaste un poco del tema de los pueblos originarios, sí, un gran tema, pero consideremoslo dentro de lo que estamos discutiendo. ¿Cómo tomamos decisiones también incorporándolos a ellos? ¿Cómo los representamos también a los pueblos originarios? Gobernabilidad, representación y... ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque cuando tú dices legitimidad, es cómo tomamos decisiones que nos representan, pero que además estén validadas, digámoslo así. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones que sean percibidas como justas? Tú dices validadas, alguien lo dijo por ahí, tú dijiste legitimidad muy correctamente. Eso es la legitimidad. Es decir, ¿cómo tomamos decisiones que nos representen, pero que además sean percibidas como justas? No es fácil. O sea, que estamos pidiendo harto al sistema político. Uno, que nos guíe en... Ayude a responder la pregunta de cómo tomamos decisiones. Dos, que nos ayude a responder la pregunta de cómo esas decisiones que estamos tomando sintonicen con el sentir ciudadano. Tres, que esas decisiones que estamos tomando, que sintonicen con el sentir ciudadano, además sean percibidas como justas. Porque no es lo mismo, creo yo, que podamos coincidir rápidamente, que sintonice con el sentir ciudadano a que sean percibidas como justas. La legitimidad, la justicia de una decisión no pasa exclusivamente por la mayoría que apoya esa decisión, sino que pasa porque conectan con un sentimiento, una idea de justicia que nos... en la que nosotros nos sentimos parte o con la que nosotros adherimos. Bueno, ese es el desafío de un sistema político. Ese es el desafío, esas son las preguntas que uno le debiera hacer a todo sistema político. Entonces nosotros, ubiquémonos en cualquier año del siglo XIX, 1874. ¿Cómo tomaban decisiones? ¿Cómo tomaban decisiones que representaran una representación muy deslavada, muy pequeña, muy poco importante? ¿Y cómo ganaban legitimidad? Y la legitimidad no venía definitivamente en 1874 de la mano de las elecciones. Las decisiones eran legítimas porque habían otras categorías. Por ejemplo, en un país como Chile, perdón, no lo sé, pero obviamente la influencia de la religión. Eso era en el siglo XIX un factor legitimador que atravesaba todo, ¿cierto? En el siglo XX las cosas han cambiado. Bueno, y en el siglo XXI, ¿cómo tomamos decisiones que nos representan y a que además sean percibidas como justas? ¿Y cómo es que esa legitimidad nos empapa nuestras decisiones? Es un gran desafío. Bien, con eso en mente, con esas tres ideas en mente, aterricemos ahora al texto constitucional, que es aquello que José Miguel me invitó a comentar. Veamos primero la gobernabilidad, es decir, cómo tomamos decisiones. Nosotros en Chile hemos tomado decisiones regularmente sobre la base de un sistema que se llama el sistema presidencial. En ese sistema presidencial el presidente es el foco del poder, es el jefe de Estado y el jefe de gobierno, y hay un congreso que colabora a veces no tanto, otras veces definitivamente entorpece, pero que finalmente en los procesos de toma de decisiones es un permanente fluir o diálogo o choque de poderes o coordinación, qué sé yo, según el momento, entre el ejecutivo y el legislativo, entre un presidente que tiene poder, un presidente que por alguna razón muy propia de nuestra historia es percibido como la autoridad que manda, y un congreso de legisladores que son percibidos como representantes con más o menos vínculos con sus electores. Chile mantiene en el texto constitucional el presidencialismo, yo creo que eso es una buena noticia. Chile mantiene en el texto constitucional el presidencialismo, pese a que se discutió si cambiar es un régimen semipresidencial, como por ejemplo el francés o un régimen parlamentario, como por ejemplo el inglés. Pero nosotros mantenemos el sistema presidencial en donde uno es la ciudadanía la que elige directamente a quien manda el presidente de la república, y este es electo por un periodo de tiempo determinado. Entonces no hay un jefe de gobierno electo por el congreso, sino que el poder ejecutivo es encabezado por el presidente de la república. Con todo, se reducen autoridades, facultades de esa autoridad del presidente, y por otro lado, reduce su presencia regional, no hablamos de eso, pero también cuando hablamos de sistema político pudiéramos hablar de la forma como el Estado se despliega en el territorio. Aquí el presidente reduce su presencia regional, la moneda reduce su presencia en las regiones, el presidente reduce su poder en las relaciones con el Congreso, y lo que a mí me parece más problemático, más complejo, aquello que en ocasiones, solo en ocasiones me quita el sueño, es la reelección inmediata. La reelección inmediata es una idea que a mí me preocupa porque es el vehículo que en Latinoamérica han tomado a aquellos autócratas que hoy día son dictadores. La reelección inmediata le regaló a Chávez un poder que no tenía en su primer periodo. La reelección inmediata le regaló a Morales un poder que no tenía en su primer periodo. Los presidentes sin reelección inmediata no alcanzan a capturar todo el poder. Los presidentes con reelección inmediata pueden ser que salgan igual volando de la moneda porque nadie los quiera reelegir, pero hay un riesgo, hay un espacio que permite que algunos de esos futuros presidentes se queden ahí. Entonces la pregunta que yo me hago siempre es, ¿cuál va a ser el presidente que más probablemente será reelecto inmediatamente? ¿Cuál es el perfil del presidente que más probablemente será reelecto inmediatamente? ¿Será acaso el presidente institucional, llamémoslo de una forma, o será acaso el presidente populista? Entonces si yo tuviera que tirar una moneda del cielo y apostar, me da la impresión de que la reelección inmediata favorece más al presidente populista, con todo lo ambiguo que puede ser ese concepto, que al presidente institucional. Nuestra tradición no es de reelección inmediata y yo creo que por ahí se cuela o se ha colado en Latinoamérica la semilla, el virus de la destrucción, de las democracias y del populismo. ¿Hacemos preguntas al tiro? Sí, vamos a dar ahora por el espacio que se generó, pero para que sepan después vamos a tener un espacio de interacción más... Me queda harto, para que no se entusione. Si el presidente tiene la posibilidad de reelección, ¿no le daría un mayor incentivo a hacer mejor su mandato para así luego poder ser reelecto? Bueno, ese es un gran argumento. De hecho, en Estados Unidos, la regla de la constitución que se plebiscita es la regla de Estados Unidos y que ha tenido por mucho tiempo, desde Washington, no escrita, y luego con Roosevelt escrita, ¿no? Es decir, por más de 200 años. Esa es una lectura, pero yo creo que la política de hoy, la de hoy, es una política más compleja que la de ayer. Y entonces ese incentivo... La pregunta es precisamente la que haces tú. ¿Cuál es el incentivo? Y yo preferiría no probarlo. Pero bueno, no lo sé, nos encontramos en 20 años más y tú me dices, ¿tenías tú razón o tenía yo razón? Ya lo sabremos. Sigamos. Entonces, gobernabilidad, presidente, un presidente más debilitado, no obstante sigue siendo un régimen presidencial. Y un congreso, bueno, un congreso que aumenta su poder. Aumenta su poder desde distintas facetas. Los parlamentarios aumentan su poder porque tienen diversas nuevas atribuciones. No voy a entrar en eso. Es muy propio de abogados. A mí me gusta mucho este tema, pero entiendo que ustedes puedan no conmoverlos particularmente. Pero los parlamentarios aumentan su poder en una serie de reglas que se modifican en su relación con el presidente de la República. Pero hay más. También aumentan su poder porque se reducen los contrapesos. Y un contrapeso muy importante es uno que se denomina el Tribunal Constitucional. En 1970, en 1970, nace el Tribunal Constitucional como un árbitro entre poderes. Es decir, como un árbitro que buscaba resolver las controversias entre la Cámara, perdón, entre el Congreso y el presidente de la República. El padre del Tribunal Constitucional chileno es Eduardo Frei Montalva. Él promovió durante mucho tiempo que se intentaran resolver una serie de controversias sobre lo que se podía y no se podía hacer a la luz de la Constitución de 1925 por parte de los parlamentarios. Y por eso entonces promueve la creación del Tribunal Constitucional. Pues bien, el Tribunal Constitucional se mantiene, pero no se mantiene en esta faceta que yo denomino, que es la que se denomina el control preventivo. Y desaparece entonces como contrapeso del Congreso Nacional. Junto con ello, se eliminan los quórums supramayoritarios y además, tal vez más importante, se reduce un contrapeso intrapoder, que es el contrapeso del Senado respecto de la Cámara de Diputados. El nuevo Senado, que ahora se llama Cámara de Regiones, tiene una capacidad bastante deslavada, limitada, de contrapesar a la Cámara de Diputados. Y yo creo que eso es un problema. ¿Cuán problemático es? Bueno, no lo sabemos. En partes del mundo existen congresos unicamerales y no es problemático. En otras partes del mundo existen congresos bicamerales y esos países son un desastre. Por lo tanto, no tenemos una bala de plata. Lo que sí sabemos es que para la cultura chilena, de ejercicio del poder, para la cultura política, estos cambios pueden no ser cambios sustanciales, pero pueden tocar algunas teclas, pueden tocar algunas cuerdas que modifiquen sustancialmente la forma de hacer política. En conclusión de esta parte de la gobernabilidad, mi impresión es que la respuesta a cómo tomamos decisiones, si es que el texto constitucional es aprobado, es que en materia de gobernabilidad, el texto, la propuesta, agrega complejidad. Es decir, hoy día ya es difícil gobernar, no es necesario que yo profundice sobre aquello, pero mañana las reglas de la nueva constitución creo que lo van a hacer más difícil. Le he agregado complejidad a la respuesta que hicimos o que buscamos en esa primera pregunta. ¿Cómo tomamos decisiones? Bueno, las tomamos en un régimen presidencial con estas características que yo he dado muy someramente, pero si es que tuviera que hacer una conclusión, me da la impresión de que este cómo tomamos decisiones, la respuesta a esa pregunta es que mañana es más complejo que hoy tomar esas decisiones. No solo porque ya gobernar es hoy día complejo, sino que porque hay una serie de reglas, faltas, ausencias de contrapeso, ausencias de mecanismos de coordinación que lo hacen más difícil. Dejemos al lado un minuto la cuestión de la gobernabilidad y pasemos a la cuestión de la representatividad. ¿Cuál sería la respuesta o dónde debiéramos buscar la respuesta a la pregunta de cómo tomamos decisiones que sintonicen en la mayor medida posible con el sentir de las personas? ¿Dónde buscamos esa pregunta, esa respuesta? ¿Cuál sería la respuesta o la necesidad de las personas? Perfecto. Entonces, ¿cómo? Voy a tomar tus palabras. ¿Cómo es que tomamos decisiones que sintonicen con esas necesidades? ¿Cómo lo hacemos? Ya, una primera respuesta es miremos el sistema electoral. Otra respuesta. Muy bien. No sé quién lo dijo, pero lo vi por ahí. Mecanismos de participación. ¿Qué más? ¿Cómo cuál? No sé en qué estás pensando, pero puede ser. ¿Cuál más? ¿Qué más? ¿Cuál es la respuesta que hubiera dado un estudiante sentado aquí en mil ochocientos, no, mejor digamos más claramente, en mil novecientos treinta y cinco? ¿Cuál hubiera sido la respuesta, la primera respuesta que da? No. ¿Cuál es la institución representativa por excelencia? No. Y claro, la educación es muy importante, pero si yo les pregunto a ustedes ¿qué tenemos que hacer para tomar decisiones que sintonicen? ¿Qué es lo que tenemos que fortalecer? La sociedad civil. Ahí hay algo. Al Estado no tanto, ¿sí? Los partidos políticos. Los partidos políticos. En el siglo XX, no tanto en el siglo XIX, es verdad, pero en el siglo XX, esa fue la respuesta que la ciencia política, que el derecho, que en general se daba a una pregunta como esta. ¿Qué tenemos que hacer para tomar decisiones que sean representativas? Bueno, miremos el sistema de partidos. También miremos, por supuesto, el sistema electoral, miremos los mecanismos de participación, pero miremos el sistema de partidos. Bueno, miremos el sistema de partidos que nos propone el texto constitucional. Y es lo más sorprendente, porque si uno mira todos los libros, o casi todos los libros que se escribieron antes de el inicio de la convención, casi todos ellos llevaban un capítulo, unas páginas dedicadas a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque entendíamos todos que una nueva constitución debía fortalecer los partidos políticos. Porque los partidos políticos son instituciones, son instancias de mediación fundamentales. No es cierto que el pueblo unido gobierna sin partidos. No es cierto eso. El pueblo unido gobierna sin partidos únicamente en las dictaduras, donde evidentemente el pueblo no está unido, sino que dicen que está unido, pero no es cierto que está unido. El pueblo unido no gobierna sin partidos. La democracia de hoy, de ayer, y yo intuyo que también de mañana, es una democracia de partidos. Por eso, entonces, crear estas o fortalecer esas instituciones que nosotros llamamos partidos políticos, que son instituciones que median entre el ejercicio del poder, entre la toma de decisiones y la ciudadanía, justamente porque pretenden representarla, era fundamental. Pues bien, pese a que todos escribieron sobre partidos políticos y dijeron que la nueva constitución tenía que decir algo al respecto, la nueva constitución no dice nada. Cero. No le importan los partidos políticos. Bueno, y obviamente no le importan porque muchos ahí creen que el pueblo unido gobierna sin partidos. No hay mención real a los partidos políticos, no hay en realidad una atención a ellos. Y yo creo que eso es un problema. Yo creo que eso es un silencio tremendamente ruidoso. Es un silencio en donde nosotros perdimos una oportunidad de fortalecer instancias de mediación. donde sí el texto de la convención pone muchas fichas es en lo que dijiste tú, en los mecanismos de participación. Es en lo que se suele denominar mecanismos de democracia directa. Por ejemplo, ¿no escucho? Ya, por ahí va. Eso es uno, pero los más típicos son los los referéndum, los plebiscitos comunales, las iniciativas populares de ley, también unas que se denominan que vienen siendo incorporadas que a mí no me terminan por convencer, que se llaman los referéndum derogatorios de norma. Es decir, que haya después de que se apruebe una ley un plebiscito para ver si es que se deroga o no. Pues bien, ese es el mecanismo o ese es un gran mecanismo que utiliza este texto para fortalecer la representación. Pues bien, yo creo que no lo hace tanto. Yo creo que al olvidar a los partidos políticos o al olvidar a las instituciones mediadoras y al suponer que hay una especie de contacto directo entre la autoridad y la ciudadanía que vota en estos referéndum, pienso que simplifica en exceso el ejercicio del poder. Daniel Inerarity dice, parte de un libro que dice lo siguiente, que un filósofo español dice, mira, el problema de nuestras sociedades hoy día no es la corrupción, no es la violencia, no es el terrorismo, no, no, es la simplicidad, a que creemos que las cosas se solucionan fácilmente. La verdad es que en sociedades complejas como la nuestra hay que, a los procesos de toma de decisiones hay que agregarles complejidad, cuando digo complejidad no estoy diciendo la complejidad anterior, sino que hay que agregarle mecanismos, eso sí, que administren la complejidad, que resuelvan la complejidad y un referéndum no resuelve la complejidad, es muy complejo al punto de que nosotros vamos a tener que votar sobre esta constitución sí o no, apruebo o rechazo y la verdad es que lo ideal uno hubiera podido decir mira, esto me gusta más, esto me gusta un poco menos, esto me gustaría más si es que lo decimos así, este la verdad es que no me gusta, hay que sacarlo, la simplificación de la toma de decisiones que hace los referéndum al ponerlos en situaciones binarias creo que debilitan la representación, nosotros debimos haber pensado mecanismos de representación más sencillos que el que estamos antes de seguir recordarles que vamos a abrir un espacio para preguntas para que por ahora se las anoten déjame terminar porque ya llevo su buen tiempo déjame terminar antes de dar la palabra entonces gobernabilidad representación poco legitimidad bueno, la legitimidad ya lo dije no puede ser una cuestión que resuelva la constitución yo creo que nuestra 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 pero si la constitución digámoslo así mejor si la constitución puede prestar piso para aumentar nuestras perspectivas de legitimidad en una sociedad como la chilena sea mejorando los procesos de toma de decisiones sea aumentando la eficacia de esos procesos de toma de decisiones sea mejorando la cultura política sea profundizando en la cultura deliberativa en un momento determinado nunca por más mayúsculas que le pongamos el artículo primero por más subrayado que lo pongamos la legitimidad va a llegar por lo que pongamos naturalmente en la constitución y eso lo saben muy bien ustedes y lo sabe cualquier persona que juzga lo justo y incorrecto no sobre la base de lo que está escrito en una ley o en una constitución sino sobre la base de lo que como percibe su convivencia y su relación con los demás yo si hay una crítica que le hago a este proceso es una crítica a que creo yo que dañó o deterioró mucho más profundamente nuestra forma de deliberar yo fui de aquellos que votó a prueba en el plebiscito de entrada voté a prueba porque pensé que este momento era un momento para volver a revisar muchas de nuestras fundamentos voté a prueba porque hay que decirlo en los momentos de crisis como es fue el momento del 18 de octubre los países tienen distintas salidas algunas son las guerras civiles otras son la permanente destrucción por mucho tiempo y solo algunos países caminan por un camino muy estrecho como dice ese módulo que es un camino institucional que permite salir de esa crisis y superar esa crisis los momentos constitucionales suelen ser vehículos para salir de las crisis nosotros lo ocupamos el 33 lo ocupamos el 25 y en parte también el 80 como un mecanismo para salir de la crisis en general los países los utilizan como mecanismo para salir de la crisis el 18 de octubre hubo una crisis justa injusta correcta incorrecta da lo mismo pero hubo una crisis y entonces pensé yo este es el camino institucional para salir de la crisis esta es la carta institucional que yo pongo sobre la mesa para intentar salir de la crisis la convención creo yo no lo hizo bien ¿por qué? porque no tuvo ninguna vocación para intentar resolver la crisis y por el contrario construyó su retórica desde la lógica amigo enemigo la narrativa de la convención fue una narrativa de víctimas y victimarios fue una narrativa de ustedes y nosotros fue una narrativa del pasado atroz y el futuro que es un sueño no fue la narrativa de una casa de todos no fue la narrativa de volver a conversar para partir de nuevo no fue una narrativa de sentémonos juntos para escribir conjuntamente esta constitución y a mi juicio eso fue tremendamente dañino y por eso hoy día estoy no solo crítico del texto que salió no solo crítico de un texto que me parece muy deficiente sino que además muy crítico de la cultura que nace tras una un año como este la cultura política digo y como hoy día nosotros estamos nos enfrentamos a esto en fin tendremos que encontrar otro momento para superar la crisis estas crisis se superan de a poco pero creo yo que en este último punto en el punto de la legitimidad la convención y este texto tampoco contribuyen a ello en consecuencia a la pregunta de cómo tomamos decisiones creo que la la convención o el texto la responde agregando complejidad a la pregunta cómo tomamos decisiones que nos representen creo que el texto pierde una opción para fortalecer la mediación y a la pregunta de cómo tomamos decisiones no solo que nos representen sino que además sean percibidas como justas la convención no nos propuso una nueva forma de aproximarnos a nuestra convivencia sino que por el contrario creo que la deterioró aún más y por eso es que yo estoy muy decepcionado de lo que ha ocurrido de este texto y quedo muy abierto a contestar las preguntas que ustedes quieran muchas gracias antes muchas gracias profesor pues está muy clara y sucinta explicación antes de dar espacio para el público porque estamos muy bien de tiempo todavía tenemos espacio suficiente yo quería hacer una pregunta para profundizar en un punto de los presentados quizás viendo aquí el auditorio juvenil que tenemos al frente creo que corresponde quizás profundizar un poquito más en el rol de los partidos políticos como mediadores porque explico el contexto quizás de la pregunta vivimos en tiempos en los que la mediación no es quizás lo más pretendido sobre todo pienso en nuevas generaciones en las que las redes sociales han penetrado muy fuerte cumplen además un rol fundamental en la misma política incluso quizás ese riesgo que veíamos al surgimiento y auge de las autocracias tiene mucho que ver con un mundo en el que se pide a gritos ciertas cosas y a veces el sistema político está llamado a darlas de manera rápida y poco mediada por lo mismo entonces ¿cómo se puede fundamentar mejor quizás el rol de los partidos políticos? ¿qué sentido tiene esa mediación que proponía usted si puede profundizar un poquito en ese sentido que tienen los partidos políticos que además para contextualizar no son quizás lo más validado o cuidado en nuestra democracia actual? Sí gracias José Miguel bueno efectivamente hoy día los partidos políticos no son digamos el lugar donde uno se sentiría más cómodo y ciertamente hay mucho que mejorar no solo en Chile sino que en el mundo la crisis de la política es también una crisis de los partidos pero nosotros creo debemos reflexionar con un poco más de templanza cuando examinamos esto y creo que lo que ha ocurrido nos permite hacerlo porque la convención precisamente es un espacio deliberativo donde los partidos no tuvieron la capacidad de incidir y ya vemos ya vemos el resultado o digámoslo de otra forma tal vez lo que ha ocurrido con los independientes las listas de independientes y la forma en que estos se expresan en la convención y deciden en la convención es tal vez el mejor ejemplo mucho mejor que un manual de ciencia política para mostrar la incidencia que tienen los partidos políticos al momento de asegurar los procesos de toma de decisiones ¿por qué? porque los partidos políticos con todo lo brutal que pueden ser en su desempeño y en la percepción que tengamos de ellos son finalmente comunidades unidas bajo ciertos parámetros algunos más nobles y otros menos nobles pero finalmente comunidades que se coordinan para la toma de decisiones y entonces lo que en definitiva permiten los partidos políticos es que quienes los integran estén sometidos o más bien se rijan por una cierta comunidad de principios por una cierta comunidad de intereses que permite que cuando yo hablo con uno de ellos hablo con todos es decir permite también una cierta convivencia con derechos y deberes y entonces en un congreso en un parlamento los partidos políticos aseguran cierta gobernabilidad en el sentido que permiten como digo una toma de decisiones más ordenada una toma de decisiones en las cuales no cada uno se va por la libre sino que hay un grupo de personas que comparte algo intereses o principios y que entonces tiene un proyecto común es verdad que hoy día con las redes sociales y con nuestra forma de creo yo o con el estado actual de nuestra propia convivencia en el mundo las causas comunes están más debilitadas pero eso no impide que aún así pueda haber una comunidad de principios que reúne a determinadas personas entonces usted está bien puede que ninguno de ustedes milite en un partido político y está muy bien yo nunca lo he hecho y no milito en un partido político pero si tengo una cierta sintonía que me permite en ocasiones decir ok yo aquí estoy no amarrado no encadenado pero si hay este grupo de personas que me representa más o menos y eso facilita la gobernabilidad porque de lo contrario es imposible tomar decisiones se lo voy a poner distinto sin llegar a inventarse un sistema en el cual a usted le introducen un chip o le dan un reloj para no ser tan brutal entonces usted se lo pone y todas las decisiones del gobierno que son más o menos importantes digamos así se consultan por el chip o por el reloj entonces usted tiene que cada cierto tiempo estamos acá y de repente nos llega todo y A, B o C y nosotros A, B y estamos ¿ese es el ideal democrático o el ideal democrático es el ideal donde hay un mediador un mediador que es capaz de en alguna medida filtrar intereses y entonces poner esos intereses en juego e intentar resolver con una mirada común esto que yo estoy diciéndoles es lo que también decía Madison cuando escribió la constitución escribieron un grupo de personas la constitución de Estados Unidos entonces decía mira qué es lo que hacemos para separar a la autoridad de los electores porque si la autoridad está siempre completamente anclada a los electores eso es el camino al gobierno populista no lo decía así Madison lo decía mucho más bonito pero más o menos eso decía entonces lo que decía Madison es bueno lo que vamos a hacer Federalista 10 es incluir a los representantes y ellos van a ser mediadores entonces van a ir aquí y van a escuchar los intereses de este grupo de personas van a ir aquí y van a escuchar los intereses de este grupo de personas pero esos intereses conflictúan entonces qué es lo que va a hacer el representante bueno va a tratar de articular intereses y ese es el rol de la representación y ese es el rol de los partidos políticos que articula intereses dentro de el desafío que implica en cualquier estado articular interés por eso entonces creo yo que los partidos políticos con todas las dificultades que tienen y con toda la complejidad que uno ve que tienen hacia el futuro son esenciales para una democracia y si no le llamamos partidos políticos bueno llamémosle asociaciones que logran sintonizar a un grupo de personas o de representantes para tomar decisiones comunes y ya eso es suficiente pero eso por ejemplo no fue lo que vimos en la convención donde al final cada cual se iba por la libre que buena reflexión de hecho me queda rondando la duda si la mediación tuvo algún lugar como que en general nos saltamos la sociedad civil los cuerpos intermedios en otros temas que vamos a profundizar de hecho también como el estado social de derechos bueno la sociedad civil es fundamental mucho más cuando yo tenía la edad de ustedes hace ya varias décadas estaba mucho más o el interés por la cosa pública era menor ustedes entonces tienen un un gran desafío porque la sociedad civil es creo en alguna medida la que le presta mucha densidad a los países países sin sociedad civil países sin personas como ustedes interesadas no solo en sus cosas sino que también en otras son países que están menos protegidos frente a derivas populistas o complejas por eso hay una gran tarea por delante de ustedes bien vamos a las preguntas buena reflexión si vamos a dar de tres en tres preguntas así que le vamos a pedir profesor ahí que tome nota y para responder bien así que partamos por acá al joven que tiene el micrófono y después lo va a pasar al resto profesor hay ejemplos de reformas constitucionales que cambian tu nombre perdón jamin fernández de idea país hay ejemplos de cambios constitucionales que resultan bien y otros que resultan mal cuando la ciencia política analiza los sistemas de partido tiende a comparar ayer el constituyente Arboe dio dos ejemplos dio el de francia que para él representaba un sistema que funcionaba y dio el de italia que representaba precisamente lo contrario es decir un callejón sin salida donde el populismo no permite estabilidad en ese sentido entendiendo que hay razones fundadas para creer que el caso chileno si bien podría salir bien también hay razones fundadas para creer que podría salir mal que tanto nos tenemos que preocupar en caso de que se apruebe de que este sistema en caso de que salga mal realmente se traduzca en una destrucción de la democracia en una degradación de la democracia sabiéndolo mucho que le cuesta a los partidos autorregularse en diversas materias si el sistema sale mal hay muchos que están asustados porque creen que va a ser muy difícil modificarlo a ver muchas gracias allá Ignacio y también este señor de por acá muchas gracias verdad dale tú Benjamín a la persona que estime prudente hola me llamo Ignacio tengo 19 y mi pregunta va relacionada con el tema de los partidos políticos usted mencionó que no tuvieron una gran incidencia en la convención sin embargo como pregunta o como aseveración podría decir que esta es una respuesta a la ciudadanía debido a que se siente la desconexión de estos mediadores que están desconectados de la realidad o esa es un poco parte del análisis que se hace de por qué estalló la ciudadanía entonces los partidos políticos ¿cómo deberían reestructurarse en un nuevo proceso que podría seguir en el caso de que gane el rechazo para solucionar este tema de la desconexión que siente la ciudadanía a la sociedad de los partidos políticos que se han transformado en el estatus quo y en la elite y el pueblo lo dejan muy de lado Gracias Ignacio Hola soy Vicente tenía una pregunta respecto a dos temas bueno en verdad unifica un tema en esencial y es el tema de los pueblos indígenas en la constitución que quería mencionar dos cosas respecto a eso que el texto constitucional menciona que el pueblo indígena tiene derecho al autogobierno me gustaría saber qué consecuencias trae eso y sobre también el tribunal indígena que al final separa lo que es cierto un ciudadano con un indígena al tener distintos deberes y derechos en la constitución porque puede ser juzgado digamos por otra manera entonces cómo hace el tema del tribunal indígena tendrá un texto un código distinto a lo que tienen los tribunales hoy en día para el ciudadano chileno Ya partamos con esas tres preguntas Bien a la pregunta de Benjamín yo siempre digo Benjamín y a los demás que la constitución es muy importante pero la constitución no es tan importante es una paradoja sobre la cual se construye toda constitución es muy importante porque las constituciones pueden promover el progreso pueden promover una sana convivencia pueden aumentar la gobernabilidad etcétera pero una constitución no es tan importante como que nos vaya a resolver todos nuestros problemas entonces si nosotros escribimos la constitución solo nosotros escribimos la constitución y nos queda perfecta y estamos muy orgullosos de ella nada pero absolutamente nada ni la mejor constitución creo yo nos va a salvar de la destrucción de la democracia si es que un populista se toma el poder es decir no hay constitución que te salve del gobierno autoritario porque lo que te salva del gobierno autoritario es la cultura política de un país eso es muy importante entonces nosotros no podemos confiar solo en la constitución es verdad que las normas constitucionales pueden facilitar la deriva populista ya expliqué lo de la reelección inmediata pero no es cierto y nunca lo será que una constitución que tenemos una buena constitución y nos quedamos tranquilos porque al final lo que hace la diferencia es la cultura política de un país y entonces esto lo dice por ejemplo Levitsky Ziblatt en Por qué mueren las democracias cuando habla de las instituciones que contienen la contención en un determinado partido político por ejemplo y nosotros tenemos que pensar lo mismo el día que confiemos exclusivamente en las reglas constitucionales y no en la cultura política que contiene a los extremos y que no promueve los acuerdos estamos perdidos ese día ya tenemos un problema porque la constitución podemos poner con mayúscula que que los autócratas no llegaran al poder que es importante alcanzar acuerdos pero nada de eso se va a cumplir si es que no hay una cultura en esa línea por lo tanto a las preocupaciones que todos tenemos de destrucción de la democracia obviamente aquí hay cuestiones hay gérmenes en este texto que pueden utilizarse mañana para tomarse todo el poder y hay algunos a mí por ejemplo en el sistema de justicia que me preocupa especialmente en el poder judicial pero aquí que hay pocos abogados según he venido a saber tan importante como lo que diga o lo que pueda decir un texto constitucional es nuestra propia cultura política y si alguno de ustedes el día de mañana es político y se dedica a esto es también bueno cómo ejerce esa política con qué cultura la ejerce Ignacio pregunta una pregunta hace una pregunta compleja sobre los partidos políticos obviamente los partidos políticos deben ser mirados con mucha o deben ser escrutados intensamente por la eventual desconexión que tuvieron con la realidad antes del 18 de octubre ahora la verdad es que hoy día es difícil encontrar Ignacio una institución mediadora de la cual nos sintamos orgullosos cuál es la institución mediadora que hoy día nosotros podamos decir bueno esta es la que está canalizando los intereses de cada cual un grupo determinado para hacerlos acogerlos y canalizarlos hacia su eventual solución o qué sé yo canalizarlos hacia donde sea Idea País está haciendo Idea País ciertamente es una de ellas pero las iglesias la sociedad civil todo está relativamente debilitado yo creo que tenemos que construirla en ese ese proceso es un proceso de relegítima ¿cómo es? le giti mación mi sación ah chuta bueno ustedes entendieron ¿no? pero era muy importante que el proceso constituyente pudiera relegitimar una serie de instituciones mediadoras y yo creo que no lo hizo no lo hizo y nosotros tenemos que poner atención a todas las instituciones mediadoras fijémonos en la iglesia yo soy católico bueno no es fácil hoy día ser católico ¿por qué? porque ese tipo de instituciones que median la iglesia no median de una determinada forma ustedes pueden tener una religión o no ustedes pueden ser parte de otras instituciones idea país es una institución mediadora pero así y todo nos queda mucho por 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 crecer en esto y no solo a nosotros sino que en general al mundo bueno y eso tenemos que poner atención nunca olvidarnos de que al final la conexión entre el pueblo y el poder y la autoridad de quien lo tiene tiene que ser mediada la relación entre el pueblo y quien tiene el poder tiene que ser mediada porque el riesgo de que que no haya una mediación suficiente es lo que nos conduce eventualmente a una autocracia y Vicente pregunta por los pueblos originarios es un tema muy largo muy complejo pero muy interesante la idea de autogobierno es una idea muy anclada en la misma idea de libre determinación es decir que puedan ser capaces de tomar sus propias decisiones fíjate que la declaración de de los pueblos indígenas de las naciones unidas del 2007 que es una declaración muy sentida por los pueblos indígenas que acordó las naciones unidas bueno dice que el autogobierno se expresa en sus decisiones locales pues bien la constitución no dice eso la constitución habla de autogobierno simplemente en sus decisiones esa diferencia ese local hace mucha diferencia porque el autogobierno en las decisiones locales nosotros podemos entender más o menos a qué significa el autogobierno puro y simple es más complejo y la justicia indígena a mi juicio es una complejidad no tanto por su existencia porque yo sí creo que puede haber espacios de justicia para pueblos indígenas como su indeterminación en la constitución es decir no se quiso poner una frontera no se quiso dibujar una línea para decir esto sí y esto no línea que por ejemplo está dibujada en la constitución boliviana es decir yo no te digo que estemos imitando a un constitucionalismo que a mi me parezca muy distante en la constitución boliviana respecto a la cual no le tengo ninguna estima en particular bueno lo hace por qué razón los convencionales no lo hicieron por qué razón se dibuja una justicia indígena tan indeterminada para que mañana la ley pueda decir casi todo salvo que una cosa evidente con indicaciones correspondientes justamente con indicaciones como bien dice José Miguel salvo una cosa evidente la respuesta es que sea no porque no va a poder vulnerar los derechos humanos bueno pero por favor si eso es hoy día una base civilizatoria ya no me vengan a decir que eso es una garantía de algo porque es evidente que todos tenemos que respetar los derechos humanos y también la justicia indígena por qué no se quiso dibujar trazar una línea decir mire por aquí va por aquí no va más preguntas más preguntas nombre nombre martín bueno le quería hacer una pregunta sobre la baja participación del electoral que ocurre hoy en día y le quería hacer como una reflexión con los referéndums que en el caso de que era el error imagínese hay un referéndum ahí se escucha mejor ¿se escucha mejor? ¿sí? ya bueno 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 ¿dónde iba? imagínense si ese es un referéndum ¿cree que la baja participación electoral se mantenga? o sea que la baja participación electoral sea como culpa de que por el sistema o que cree que sea un problema como cultural que la gente no quiere ir a votar porque no sé no le gusta levantarse temprano por ejemplo no quiere ser vocal de mesa etcétera etcétera buenas noches me llamo Trinidad bueno usted mencionó en varias ocasiones el tema de la complejidad en el sentido por ejemplo bueno ahora con el tema como de los pueblos originarios etcétera como todos estos como nuevos sistemas políticos que van que podrían existir en una posible nueva constitución entonces yo le quería hacer la pregunta que en caso en caso que gane rechazo y la gente necesite como otra constitución ¿qué propondría usted como para generar menos complejidad en cuanto al sistema político? gracias buena pregunta hola me llamo José Tomás y mi pregunta va relacionada también al sistema político obviamente pero a la cultura política en el fondo en el fondo es si usted cree en el fondo que esté descontento y la poca confianza o mejor dicho la desconfianza en los partidos políticos derivó en la idea de una constitución auto ejecutable en derechos sociales y sin mediador en materia legislativa muy bien ¿voy yo? sí adelante ya Martín no es una pregunta que a la cual yo le tenga fácilmente respuesta es decir ¿cómo nosotros promovemos una mayor participación electoral? yo no creo en el voto obligatorio a diferencia creo que la mayoría de los que habitan esta casa pero a mí me parece que el voto obligatorio no es vehículo de legitimidad porque no me vengan a decir que la legitimidad de la participación con voto obligatorio viene dada por el temor a la sanción la gran el gran vehículo de legitimidad es una participación masiva con voto voluntario pero bueno está bien es una legítima discrepancia que podemos tener entre nosotros la pregunta es ¿cómo es que tú promueves la participación? y no es fácil porque entre otras cosas yo alguna vez estudié ir a votar es bastante irracional si uno lo mira únicamente con los fríos datos ¿por qué? porque nunca tu voto va a ser decisivo nunca tu voto va a ser decisivo pero igual uno va a votar entonces ¿por qué estudiar la teoría? ¿por qué uno va a votar si es del comportamiento de la teoría digamos de la elección racional como tu voto nunca va a ser decisivo ¿por qué tú vas a votar? entonces se dice bueno uno va a votar porque yendo a votar siente que está cumpliendo un cierto deber o uno va a votar porque yendo a votar siente que es parte de una comunidad que lo hace parte entonces son aspectos mucho más subjetivos no únicamente uno va a votar porque ese voto define una elección entonces yo creo que nosotros en la participación política tenemos que mirarlo así tenemos que mirarlo como un espacio que se abre para ser parte de un momento decisorio y entonces eso será eso implica la costumbre de ir a votar eso implica la costumbre de interesarse por lo que ocurre eso implica la costumbre de estar atento a lo que ocurre de hecho lo que se dice es que las generaciones que no han votado es mucho más difícil que voten en cambio las que la gente los más jóvenes que hoy día están votando probablemente sigan votando entonces para concluir no tengo una respuesta a qué hacer con la baja participación electoral lo que sí sé es que en general todo está dado no tanto por la sanción no tanto por los incentivos como por la conciencia de estar siendo parte ahora cómo fortalecemos eso no es tan fácil pero la educación es importante ciertamente Trinidad es una larga pregunta es una breve pregunta pero una larga respuesta yo escribí un libro que se llama La Hora de la Reconstitución de Ediciones UC donde analizo un sistema político que es presidencialista pero que la ciencia política llama un presidencialismo de coalición es decir un presidencialismo que promueva ciertas alianzas para unir digámoslo así al oficialismo con la moneda hacerlo más próximo y dos generar espacios de cooperación entre la oposición y la moneda es decir que siga siendo un presidencialismo pero con un congreso más colaborador con un oficialismo más comprometido ahora eso es muy fácil decirlo pero no es tan fácil efectuar o llevarlo a la práctica y yo y ahí yo propongo algunas ideas esto principalmente tomado de estos de esta idea del presidencialismo de coalición yo sí creo Trinidad que el camino no es el cambio de régimen político es decir el camino no es el semipresidencialismo porque el semipresidencialismo despoja a la ciudadanía de una elección fundamental que es la elección de quien manda en un régimen semipresidencial el que manda es el jefe de gobierno el que elege el jefe de gobierno es el congreso nosotros tenemos una cultura de 200 años en donde el que manda es elegido directamente por la ciudadanía y yo creo que tenemos que mantener eso y eso es un sistema presidencial pero tenemos que entregarle al presidente o a la presidenta una caja de herramientas como se dice en este libro que te recomiendo para que pueda formar coaliciones ahora vivimos en épocas en donde gobernar es complejo si lo importante es que la constitución intente controlar o al menos reducir lo más posible esas complejidades y yo creo que un presidencialismo de coalición pudiera alcanzarlo José Tomás yo bueno José Tomás me lleva a dos temas distintos uno la idea de cultura política y dos la idea de derechos sociales auto ejecutables como dices tú ¿cierto? yo creo que son dos temas que se vinculan los derechos sociales no sé si ustedes van a tener algún espacio para conversar de eso puede que salga por el estado social de derechos pero ese es un tema muy importante a mí me si ustedes leen los casi 100 artículos dedicados a los derechos en la constitución son grandes aspiraciones a mí me genera mucha preocupación de que transformemos las aspiraciones sociales todas muy legítimas en derechos eso para quienes somos abogados es una preocupación porque el término derechos nosotros lo reservamos para ciertas exigencias el término de derechos es un comodín es una carta de triunfo que uno pone sobre la mesa pero uno no puede poner todo el rato cartas de triunfo sobre la mesa no puede en el carioca no sé si ustedes juegan eso yo mucho con mis niños tener todo el rato yo creo no no solo uno puede ponerlo a veces pues bien cuando llenamos de derechos en las constituciones el problema es ese que llenamos de cartas de triunfo y al final entonces el joker no es carta de triunfo y cómo vaya y cómo vaya a enfrentar esto la cultura política nacional yo no lo sé pero yo sí creo que va a haber un debilitamiento porque lo que va a ocurrir eventualmente en caso de ser aprobada a ser aprobado este texto es que nuestra deliberación política va a ser una deliberación muy centrada en derechos hay un libro muy bonito que no sé si tú eres abogado pero si lo eres puedes entusiasmarte a leerlo de Jamal Green Jamal Green es un profesor de Colombia que se llama How ¿cómo es? se llama How Rights Went Wrong entonces cuando los derechos fueron o no sé cómo se traduce mal y entonces él dice estamos capturados por el discurso de los derechos y eso es malo para la política porque la política busca adecuar intereses entonces el interés de los que viven en este piso y el interés de los que viven en el de allá tratamos de adecuarlos pero cuando yo veo en este piso y digo tengo derecho a esto y tú vivas en el de abajo tengo un derecho contrapuesto es mucho más difícil contrapuesto es un bonito libro para la reflexión sobre la cultura política en un país de Estados Unidos pero que a nosotros nos aplica también buenísimo vamos a dar espacio para una pregunta más de quien nos haya preguntado ¿cuántas horas tenemos? estamos nos quedan unos 15 ya entonces una ronda más ya una ronda más vamos a ver ¿se escucha? ¿está prendido? Juan Pablo mi consulta va en su postura a favor del presidencialismo ya que bueno usted está a favor del presidencialismo sin embargo mencionó que la nueva propuesta dificultaría la gobernabilidad y una de las mayores críticas que se le hace al presidencialismo es que presenta problemas para la gobernabilidad cuando hay un quiebre entre lo que es el presidente y el congreso entonces ¿qué mecanismos de una manera ideal utópica usted presenta o considera que pueden mejorar o facilitar la gobernabilidad en estos casos de crisis? Hola buenas tardes soy Rafael mi pregunta va sobre las regiones ahora voy a hacer el preámbulo muchas veces para hacer el análisis sobre si no sé vamos a estar más propensos al despotismo o al autoritarismo solo se ve los organismos a nivel central que el congreso que la presidencia el tribunal constitucional por acá en la propuesta se agrega quizá otra otra cosa a la ecuación que son las regiones usted cree que si se llegara a aprobar esta propuesta de nueva constitución las regiones podrían ser un contrapeso efectivo hacia el poder del presidente y del autoritarismo en general hola buenas noches Vicente mi pregunta tiene que ver si la constitución la propuesta de constitución específicamente del sistema político le entregar a un estudiante que quiere sacar el doctorado con usted ¿qué nota le pone? ¿estamos? bien oye bueno muy buenas preguntas todas creo que han sido han tocado diversos temas y se las agradezco muchísimo Juan Pablo vuelve sobre el tema o me permite volver sobre el tema que ya conversaba con Trinidad porque efectivamente no podemos creer que el presidencialismo no tiene defectos o sea eso es absurdo el presidencialismo chileno tiene defectos y mucho y en alguna medida la crisis de gobernabilidad también está por el presidencialismo por alguna razón nosotros nunca hemos estado completamente convencidos del presidencialismo en ningún momento de nuestra historia el siglo XIX es una constante huida del presidencialismo el siglo XX consolida la constitución del XXV el presidencialismo pero también hay bastante reparos y lo mismo bajo la constitución de 1980 yo sí creo que pueden haber las reglas constitucionales pueden crear mecanismos de coordinación dentro del sistema presidencial para no avanzar hacia un sistema parlamentario las críticas del sistema parlamentario ya dije las críticas del sistema semipresidencial las críticas del sistema parlamentario es principalmente la incapacidad de contrapesar el poder ¿por qué? porque quien tiene la mayoría se lo lleva a todo legislativo y ejecutivo el sistema presidencial además más acorde con nuestra propia cultura de ejercicio del poder creo que en la medida que se creen mecanismos de coordinación pudiera eso servir y hay algunos que son más específicos vinculados con la iniciativa exclusiva vinculados con las urgencias vinculados con la ley de presupuesto que forman parte de esta caja de herramientas y algo de eso yo he desarrollado en otra parte hay también otro que es siguiendo el modelo francés trasladar la segunda vuelta perdón trasladar la elección parlamentaria a la segunda vuelta presidencial ¿qué te permite eso? te permite formar coaliciones más sólidas ¿por qué? porque hoy día la elección parlamentaria corre con un presidente que regularmente no va a ser electo en primera vuelta entonces hay mucha atomización en la elección parlamentaria en cambio si tú la trasladas a la elección a la segunda vuelta presidencial esa coalición diría yo puede ser más sólida en torno a la autoridad que triunfa así como es hay otras reglas más que pudiéramos reflexionar siempre dentro del presidencialismo Rafael nos muestra una faceta completamente olvidada en mi conversación de hoy que es la descentralización o la o la o la o el estado regional tú tú tienes razón en general en teoría al menos el federalismo o la descentralización son mecanismos de contrapeso del poder así lo ha sido en Estados Unidos incluso así lo fue por un tiempo en Venezuela donde Chávez tenía mucho poder pero había en algunos territorios descentralizados que estaban en manos de la posición donde había un cierto contrapeso por lo tanto siempre la descentralización es un mecanismo de de contrapeso del poder lo que se critica a esta descentralización es una se le critica muchas cosas algunas yo las suscribo otras no las suscribo creo que hay mucha pero mucha superposición de competencias hay bastante confusión y lo que a mí más me genera dudas es todo lo que se denomina la descentralización fiscal es decir la capacidad de los gobiernos subnacionales de endeudarse de emitir deuda y de generar ingreso no hay que ir muy lejos simplemente hay que cruzar la cordillera para darnos cuenta cuán grave ha sido para los argentinos que sus cifras fiscales se les desordenen por los gobiernos subnacionales ellos tienen una tradición federal de 200 años nosotros no la tenemos pero yo creo que hay ahí un espacio que al menos a mí me genera particular inquietud Vicente Vicente no sé Vicente yo creo que déjame decirte que a mí me parece que la comisión de sistema político hizo un esfuerzo razonable por escuchar yo de hecho si tuviera que listar todas las comisiones de la convención la comisión de sistema político la pondría más arriba que abajo hay comisiones que me parece que lo hicieron particularmente mal tanto en su actitud en lo que escribieron la comisión de sistema político creo que cometió errores pero yo no me voy a comprometer jamás con una nota pero yo sí creo que este sistema político tiene problemas tiene problemas severos tiene errores que creo que pueden ser corregidos pero tiene también problemas problemas en su diagnóstico principalmente y si yo tuviera que decirte algo creo que uno cuando escribe una tesis siempre tiene que partir de un diagnóstico más o menos asentado y aquí creo que hubo dos problemas de diagnóstico uno la idea de hiperpresidencialismo es decir que chile es hiperpresidencial yo no creo eso y dos otro que me parece más fatal es la idea de que el senado es una cámara elitista eso me parece que es un diagnóstico que surgió hacia el final completamente equivocado y porque es completamente equivocado porque yo les quiero proponer que piensen en un político de la historia de chile que ustedes en la historia de chile o sea no actual sino que si ustedes fueran del siglo XIX o del siglo XX un político que ustedes los represente los conmueva los motive los anime los entusiasme lo que fuera solo uno y estoy casi seguro que en el 80 90% de aquellos elegidos por ustedes son políticos que pasaron por el senado y eso no eso es una cámara representativa eso es una cámara deliberativa eso no es una cámara elitista como a mi juicio incorrectamente se diagnosticó al senado perfecto vamos a ir dando cierre a este evento no sé si una última oportunidad para dejarnos con alguna idea final resonando o ya está todo ya ha hablado mucho solamente agradecerles por el tiempo por el entusiasmo por favor sigan con el mismo entusiasmo que el 5 de septiembre no acabe porque esta es una discusión larga los países se demoran de salir de sus crisis y los países para salir de sus crisis necesitan gente muy involucrada e inserta en el debate público y espero que Idea País como se lo está y ustedes también lo estén mañana así es bueno los dejamos invitados a este ciclo que sigue la próxima semana el jueves tendremos a Josefina Araos investigadora del IES para tratar un tema fundamental acá hablamos mucho de mediación por ejemplo y hay una acusación que se hace a la constitución de contribuir a la fragmentación pero queremos superar un poco el lugar común el análisis superficial y adentrarnos con Josefina en el tema más detalladamente y más en serio así que quedan invitadísimos síganos en redes sociales van a estar al tanto de todo lo que estemos haciendo le damos la gracia de nuevo ahora con un caloroso aplauso al profesor muchas gracias